vamos a ver a los archis del control tamaulipas pero antes de ver el vídeo vamos a para que vean cómo se hace ese entretenimiento de vaqueros un concurso de vaqueros a ver cuál era el vaquero más inteligente el vaquero más fuerte el vaquero que duraba más en el toro relajo y pues el vaquero que prefirieron las muchachas en el estudio usted por cuál votaría por el más carita por el más llenito por el más bueno mejor miren pongan en la parte de abajo a ver de estos vaqueros que estamos viendo cuál creen que va a ganar cuál creen que van a escoger las muchachas a ver si le atinan vamos a participar y luego nos vamos con los archis del control en orale primo en la presentación de los archis y ahora vamos al final del vaquero sexy cual de ellos será el ganador amigos que nos acompañan en orale primo ahí vienen los vaqueros vamos a ver qué tan buenos son para la monta del toro vamos vaquero el primer vaquero pasando ahí el toro órale ándele vaquero vamos a ver qué tan buenos son para montar el toro caso y ahí tenemos al primer vaquero montando montando ese toro famoso ese toro bravo bajando rápidamente corra vaquero el que sigue tiene que subir los cuatro vamos a ver cuál aguanta más cuál es el mejor jinete porque para ser un vaquero hay que pasar estas pruebas vaquero serio mano abajo como que quiere sacar la pistola y se prepara para caer ahí está el toro el toro dice ahí va hoy cuidado el que sigue rápidamente vaquero pelo largo ahí está el vaquero el vaquero pelo largo uy rápidamente cámara lenta le toca a usted ay compañero a ese vaquero uy por ese lado no se puede por ese sí se puede estaba subiendo por el lado equivocado quería subir al lado izquierdo sube al lado derecho y baja que duro está ese toro ni modo ahí están los vaqueros mis amigos ahora vamos ahí con el super push ahí con el vaquero mandilón a ver qué tan buenos son para pegarle suba vamos a ver vaquero vamos a pegarle ahí venga 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 vaquero vamos a pegarle vamos a pegarle ahí pégale a ver qué tan duro es usted para vencer hola mi amor regresa a tumba ahí tenemos al siguiente bien más lento que me hace todavía no vamos a ver quién llega al superman son pocos lo que los vaqueros que han logrado llegar a superman ay ay así me hace reír el que sigue vaquero mandilón no pueden llegar a superman ay ay así me hace reír no pues estos son los vaqueros vengan venga para acá venga para acá porque vamos a ver qué tal son para bailar rápidamente la pelusa vengan aquí los cuatro con cuál de ellos les gustaría bailar en la disco no viendo para la cámara yo no soy la cámara muchachos allá a ver formaditos como queriendo pelear pelusa por delante pelusa bien vaqueros bien vaqueros a ver a ver muchachas cuál es el vaquero sexy el día de hoy cuál ¿Cuál es el vaquero sexy? ¿Cuál es el vaquero? ¿Cuál es el vaquero? ¿Cuál es el vaquero? ¿Cuál es el vaquero sexy? ¿Cuál es el vaquero sexy? ¿Cuál es el vaquero sexy? ¡Oye, qué bárbaro! ¡Se la llevaste toda! ¡Se llevó todo! Así que vayan por él, llévense. El vaquero sexy en esta ocasión. Ahí está. Sáquenlo, sáquenlo. Llévenselo, llévenselo. Y ahí va mis amigos, el vaquero sexy En hora le primo Y mis amigos, vamos porque llegan también Para hacer el video después del éxito del llorón De Nueva Rosita Coahuila Reyes locos, mi teta, ha llegado la teta ya Al programa, ha llegado mi teta Monterrey Están haciendo pedazos, están en guerra Los Archis Te propongo Que seamos amigos Porque no podemos Y hacer otra cosa Ya lo vimos Y nos lastimamos Me duele decirlo Pero así fue Me lastimaste Te lastimé Luzano, vi Mundo, que te da Cuando te amas Viven en guerra Dos corazones Y en esta guerra Quien ha perdido Solo fui yo Ya lo vimos Y nos lastimamos Y nos lastimamos Pero así fue Me lastimaste Me lastimaste Te lastimé Y nos lastimamos Y nos lastimamos Cuando te amas Cuando te amas Y nos lastimamos Dos corazones Dos corazones Dos corazones Con solteros Con solteros Que es un hombre Que es un hombre Que es un hombre Pero muy conocido Y tiene su propio Que no vinieron Lo perdieron Que historias Que historias Pero para vernos Todos Un abrazo fuerte Y aquí estamos Joy Un abrazo fuerte Un abrazo fuerte Un abrazo fuerte Un abrazo fuerte Un abrazo fuerte